Todos los años cuando se inicia la campaña antigripal tiene una alta demanda y una cobertura importante, pero bueno, este año por las particularidades del marco en el que estamos, se ha sumado una mayor cantidad de gente a esa demanda. Pero bueno, sí, este año también le hemos agregado esta característica de la que hemos hablado en algún momento, nos ha pedido el Intendente que podamos ir a los domicilios, sobre todo con aquellos grupos que son más vulnerables, así que estamos en ese camino. Todos aquellos que están visitando, previamente, ¿qué tramitación tuvieron que hacer? Bueno, o se comunicaron con el 147 donde quedaron inscriptos, o también, bueno, en algún canal de la municipalidad de los que ha dispuesto para que puedan inscribirse, sí, previamente. Ha sido, me parece, una apuesta importante habilitar una línea específica en este sentido, que pueda ser de alguna manera rápida, tiene sus momentos de colapso, ¿no?, a raíz de esta demanda que decíamos, pero bueno, más tarde, más temprano, estamos llegando. Lo importante para el público, ¿no?, que todavía está a tiempo de aplicarse la vacuna, que hay que tomárselo con cierta tranquilidad. Sí, todavía estamos en el marco de campaña de vacunación antigripal, podemos recordar quiénes son los destinatarios de esta campaña, recordemos que son los mayores de 65 años, los niños entre 6 y 2 años, las embarazadas, y aquellas personas que se encuentran dentro de los llamados grupos de riesgo, ¿no?, personas con alguna dificultad, alguna problemática de salud de tipo crónica. Bueno, hay que anotarse y esperar luego la visita del equipo en la casa. Sí, sobre todo aquellos que por ahí hemos definido como de mayor riesgo en esta etapa, que son los mayores de 60 años. No, en un 99% altamente satisfechos, ¿no?, que podamos llegar a su casa, que nos estén esperando en sus domicilios, que aparte colaboran y con el marco de la cuarentena, ¿no?, ¿cierto?, lo estamos pidiendo por todos los medios, si bien ahora empieza una etapa por ahí de mayor flexibilización, que se queden en sus domicilios, bueno, esto también colabora en ese sentido.